¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un capítulo del canal Simonuca con Mosca. Espero que todos ustedes estén muy bien. Estoy emocionado porque tengo aquí un producto, bueno hice un unboxing hace un tiempo atrás, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo en donde mostré esto pero se los quería mostrar con más calma. Esto es un cargador USB, la mayoría de las cosas que tenemos siempre se cargan con 5 volts, incluso muchos teléfonos tienen un chip inteligente para aumentar el amperaje, por lo tanto los watts dado que el volt está fijo y así cargar más rápido. En este caso es un cargador Anker, incluso yo tengo un par de baterías Anker para cargar cosas en campamento, cuando salgo a pescar y no tengo una fuente de energía cercana, cargar la GoPro, cargar las linternas, etcétera. Utilizo esto. Productos Anker. Este de acá es un producto especial porque es un cargador que tiene una característica especial, valga la redundancia nuevamente. Bueno primero es que tiene una tecnología para hacer cargas más rápidas. Segundo, es un producto que dice 20 millones de clientes felices. Es verdad, los productos Anker me han salido muy buenos. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo porque en Anker Chile venden estos productos pero no tienen toda la gama todavía. Un par de cargadores los compré ahí, especialmente en el Black Friday. Otro ya lo tenía. Bueno, menos bla bla, vamos a la acción. Esto viene con una bolsa que ya no está porque fue en el unboxing anterior. Voy a dejar un link como les dije en la descripción del vídeo. Viene el cargador. Bueno lo compré en Amazon, por eso es que tiene este tipo de cargador. Va a tener que andar con un adaptador. Funciona con 110 y 220, por lo tanto les puede funcionar en cualquier parte del mundo. La pila va acá, interna. Ahí está el indicador de carga y tiene dos entradas USB para cargar otros dispositivos. Anker recomienda utilizar sus cargadores para cargar sus baterías. Por lo tanto, es una también de las razones por lo que lo compré. Y en vez de andar con el típico cargador que traen los teléfonos, voy a empezar a traer este un poquito más pesado. Lo otro sí, notar que tiene dos USB normales y un micro USB porque también se puede cargar desde micro USB y no tenerlo enchufado. Me encuentro que es una tontera pero seguramente a alguien le puede servir. Lo otro que todos traen un estuche para guardarlo. Vamos a ver si caben. Siempre caben y queda espacio para el cable. Además, en la caja viene un papelito que indica si es que estás contento. Públicalo en las redes sociales, cuéntalos a tus amigos, etc. Y si no estás contento, todos los lugares donde puedes tener soporte para que te ayuden a solucionar los problemas. Y además viene un pequeño manual de cómo operarlo. Las luces LED, qué significan, qué tanta carga tiene. Que se puede cargar dos dispositivos. El de abajo tiene más amperaje que el de arriba. Y también se puede cargar directamente al micro USB. Vamos a comparar el cargador más batería con otras baterías que tengo. Esta otra batería Anker que tengo la compré en el Cyber Monday. Es más chiquitita en el sentido de tamaño porque no tiene cargador, pero son la misma cantidad de miliamperes que esa. También trae su estuche y su cable USB. Y con otra que compré, me parece que también en Amazon. No, también en Anker Chile. También es una oferta. Esta es de 10.400 miliamperes. Como pueden ver, es un pelín más grande, pero no tan ancha. También trae dos puertos USB y uno para cargarlo. Y también el sistema IQ de carga rápida. Visor de carga igual que este cargador. También trae su estuche y su cable. Para este cargador es necesario además comprar un adaptador. Y en comparación con un cargador de celular. Este es de un Samsung. Como pueden ver, tampoco es tanto más. Bueno, es un poquito más, sí. Pesa más, sí. Podemos ver el tema del peso al tiro. Ahí está en gramos. Cargador Samsung pesa casi 40 gramos. Y el cargador Anker pesa 185 gramos más el adaptador 193 gramos. Bastante pesado. Comparado con una batería de la misma capacidad, pero que es solo batería. Son 121 versus 180 y como 60 gramos de diferencia. Y probemos esta que tiene un tamaño similar al cargador, pero es solamente batería. Pesa casi 240 gramos. versus 285 gramos. Entonces la idea de esto es reemplazar esto. Y para aquellos viajes pequeños, reemplazar también cualquiera de estas dos. Esta es la que pensaba utilizar en viajes en donde sea donde voy a estar la energía eléctrica, pero ahora la voy a reemplazar por esta porque con esta me ahorro estas cosas de aquí. Hay una comparación rápida y en el estuche también me cabe, además del cable usb, el adaptador. Antes de terminar, mencionarles un tema técnico que no mencioné. Es que la energía que almacena son 5000 mA. Lo que viene a ser más o menos, dependiendo del celular, entre una carga y dos cargas a lo sumo, pero con 5000 mA puedo cargar la GoPro Hero 5 Session casi 5 veces. Lo mismo que la GoPro Hero 5 Black, casi 5 veces. Las baterías del drone alcanzo a cargarlas 3 veces, por lo tanto me sirve para 3 vuelos. Eso era. Espero que este vídeo les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.